12.30 pm por mis bigotes. Ulises, un niño de 9 años, desea pasar inadvertido para los demás. Su plan de mantener un bajo perfil funciona a la perfección hasta una mañana en la que, de repente, despierta con un tupido bigote. La vida del chico y el trato de sus compañeros para con él cambian por completo. Golden, 407. 5.30 pm el ataque. John Calle, un policía del Capitolio, ve rechazada su petición de entrar en el servicio secreto para proteger al presidente de los Estados Unidos, James Sawyer. Para no decepcionar a su hija, la lleva a hacer un tour por la Casa Blanca. Fox, 201. 10 pm legado Born. El agente Aaron Cross es otro producto creado por el eficiente programa Woodcome. Estos agentes han sido diseñados para funcionar en solitario en misiones altamente arriesgadas. IE-212.